Exhortamos al equipo de Michel Bachelet en Venezuela a que haga las gestiones que estén a su alcance para lograr la libertad de estos activistas. Le solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, también sus pronunciamientos, sus gestiones para lograr la libertad de los activistas de derechos. Gracias por ver el video.